Ingannique, te vio el tuyo en todo Que te esperes, como y como y como y como El flipar el guiego batalla Lo dijiste otro Gracias por ver el video y ahí está enfadizando porque viajes de ahorro y en el acuola de nadie no estés felicitarios y todos los que vienen de los socios tienen que enseñar y aprender a pronto tengo que profundizar esta es una, esta es una, esta la misma y estás con nosotros y ya nos dejamos tenemos la gente y tienes que hablar estos les damos y nos dejamos y nos dejamos y nosotros nos dejamos y si nos dejamos donde nos dejamos él Leo El manguere por lo que nos dejamos que nos dejamos así le diálogo que le bavé est plus loin de la conférence de presse a voté ternes pero no coquete y brosso pro a un c ou a plutôt que j'avais le diá a la façon il ya des périmènes et nous y voyait le rato franco et y est papa coquete a ira gré beaucoup aussi et web n'est pas les complices que l'on était Tu vas y al hacerse différenciation No hay muchas cosas ni siquiera No hay dinero Para presentar ese pleco en un person dezárro el novio ahora en general están aquí podemos hacer qué cómo hay un gran bello nos diríamos ni una persona si te dice a si naarse a mi casa ha mi telco en mi telco en mi internet es como 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 lo le de la conter de la historia de cualquier cual encore mi blécia a péto grave mi datro eso es y vivido grave eso es el hora es que el camino a que la gente va a que mi señor podro mi va te clarnes mi trabajo si entierguent dí y es el tiempo de una sola y es que si hay una manifestación que no hay una buena o menos la segunda no son no es verdad no es así a pesar de las personas porque si hay una de las personas y a los detérminos que no hay una manifestación y nos asorciamos y nos tenemos que irnos a y nos vemos 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 la dynamica se hagan ¡Suscríbete al canal!